En el marco de la reunión plenaria de acción nacional, el senador Ernesto Rufo Apel presentó una iniciativa para que la militancia de este partido pueda decidir entre los aspirantes a la dirigencia nacional, a través del padrón actualizado con huella digital y con el que pretende se garantice el voto. El también aspirante a dirigir el albiceleste, mencionó que aunque no ha sucedido, anteriormente se corría con mayor riesgo en las votaciones debido a que los procesos de selección eran manuales y se prestaba a que los resultados pudiesen verse afectados, por lo que celebró con las nuevas formas que nos permite la tecnología se vuelve totalmente pareja, transparente y asegura la libre voluntad de los militantes. Lee también, Recupere la libertad y, la reforma educativa se ha derrumbado, el Baester estoy haciendo todo esto precisamente para emparejar el suelo, porque ha habido maneras y formas que se han usado antes, que por la dinámica misma de la dificultad y que se hacen las cosas a mano se prestaba a que había funcionarios que actuaban de parte y te podían mover un resultado expresó Rufo Apel a su salida de la sede nacional panista. Asimismo, el senador panista apuntó que el padrón está actualizado con huella digital de todos los que se presentaron en su momento, que es totalmente auditable, confiable y va de por medio la responsabilidad de mi trabajo, en el cual también resaltó participó el Instituto Nacional Electoral, INE, y se entregó el pasado noviembre de 2017. Con respecto a la grilla interna comentó que invariablemente de los bandos en los que se divide internamente el partido el padrón contempla a todos los que participaron en la recolección de sus datos. No te pierdas, registro de nueva alianza en manos del Trifé hay quienes han dicho que no son todos los panistas y que no todos los que están son, panistas. Yo lo que puedo decir es que las personas que se presentaron son los que quedaron registrados. Por su parte, detalló que la comisión encargada de la elección del próximo líder blanqueazul no está constituida, por lo que el Sen deberá integrarla con todos los órganos que forman parte de este partido para después acordar el método de elección, en el que espera se tome en cuenta su propuesta de integrar la huella digital. Lee más, Política Ernesto Cordero anuncia su retiro de la vida política. Política Cecilia Romero pide piso parejo para aspirantes al líder del PAN.